Música Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te vi alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando Junto a mí como ayer en mis brazos Tantos que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te di alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando Junto a mí como ayer en mis brazos Música Y aquí estoy recordando Y aquí estoy recordando Y aquí estoy recordando Y aquí estoy recordando